Chicas, os dejo aquí un momento encerradas, ¿vale? Pero papi, no nos dejes aquí. ¡Eso! ¡No nos gusta estar encerradas! ¡Abre la puerta o te araño! Tranquila, es que no voy a tardar nada. Ya está otra vez Sergio con sus retos. ¡Sí! ¡Otro retos! ¡No nos gustan los retos! A vosotros os gustaría hasta que apareciera un perro gordo con cara rara bailando. ¡No! ¡Qué miedo! ¡Es muy feo! Chicas, que se abre la puerta. ¡Bien! ¡Pues vamos! No, hermanitas. Primero tenemos que asegurarnos que no haya peligro. Yo no veo nada. Es seguro 100%. ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Cierre de seguridad! Vale, ahora sí que estamos encerradas. ¡Os pillé! ¡Habéis caído en mi trompa al ase! Si superáis los 4 niveles de dificultad con las 3 vidas que tenéis, podréis comer esta... ¡Súpera burguesa! ¿En serio? ¿Por dónde pasamos? ¿Por dónde pasamos? ¡Sabe el medio perrita! ¡Este reto es cosa de gato! ¡De eso nada! ¡Yo también paso! ¡Ay! ¡Ahora por dónde paso! ¡Déjame comprobar cómo funcionan estos lásers! ¿Qué haces, Mimi? ¿Qué vas a perder? ¡Dos vidas! ¡Este láser me está atacando! ¡Vaya! ¡Estas cosas son peligrosas! ¡Sí! ¡Yo también estoy atrapada! ¡Espera que te ayudo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Os habéis cargado el reto! Mimi, ¿qué te pasa que estás petrificada? Es que solo me queda una vida. No te preocupes, Mimi. Tú ves despacito como yo. ¡Vale! ¡Despacito! ¡Oh, no, Papi! ¡Perdóname esta vida! ¡Por fin, por fin! ¡Me toca! Tengo que ir con cuidadito. Bueno, he perdido solo una vida. ¡Venga, Nono! ¡Ahora te toca a ti! ¡No, Nono! ¡Hola! ¡No, Nono! ¡Vámonos, Chuche! ¿O yo? ¡Paso! ¡Qué divertido es esto! ¡Me da igual al reto! ¡Quiero ser la primera! ¡No tengo miedo! ¡Cuidado, Mimi! ¡Que esta vez te quedas sin vidas de verdad! ¡Muy bien, Mimi! ¡Ahora voy yo! ¡Genial, chicas! ¡No me he perdido vidas! ¡Yo voy despacito! ¡Que sigo con todas mis vidas! ¡Oye, Nono! ¡Oye, Nono! ¿Qué es para hoy? ¿Y si te doy pollitos? ¡Oh! ¡Pollitos, sí! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Qué rico! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡No sé por dónde pasar! ¡Mira, Mimi! ¡Te voy a ganar! ¡Y una caca! ¡Yo primera, yo primera! ¡Ah! ¡Me he quedado atrapada! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Qué fácil es ganar a los perros! ¡Vamos, Mimi! ¡Sacrifico una vida mía para que podamos pasar! ¡Muy bien, chicas! ¡Habéis superado el reto en equipo! Bueno, ella va por libre. ¡Oye! ¡Esto no es una hamburguesa de verdad! ¡Es verdad, Sasha! ¡Sí, está muy rica! ¡No sabes lo que es una hamburguesa, ¿verdad? ¡Os la habéis creído! ¡Esto no quedará así! ¿Qué? ¿Por qué está todo oscuro? ¡Encenden la luz! ¡¿Cómo?! ¡Esto no vale! ¡Digan! ¡Ayúdame! ¡Es que no sé qué me pasa! ¡Que no puedo parar de jugar con estos hilos! ¡Nunu! ¡Ya se ha acabado el vídeo! ¡Nada, papi! ¡Hemos perdido a Nunu!